Como recién decía la gente, siempre uno tiene que estar agradecido a toda esta gente, al partido. Más allá de las disidencias internas, las diferencias que podemos haber tenido en algún momento, siempre nos apoyaron todos y ustedes lo saben mejor que nadie. En el 2007 un momento difícil para el partido, parecía imposible lograr el triunfo y toda esta gente trabajó, la juventud, los militantes, los viejos políticos que se sumaron a buscar el cambio que nosotros soñábamos para Villa Rosario. Lo que me alegra que 8 años después Macri con la palabra cambio ganó. Pero bueno, era la expectativa de ese momento, lograr el cambio que nosotros entendíamos, le hacía falta a la ciudad, la gente supo interpretar nuestro mensaje y por suerte entiendo que nos ha ido bien. Nos ha ido bien, logramos obras que hace muchos años no se hacían en Villa Rosario, trabajo, esfuerzo y dejamos sobre todo lo que más me tranquiliza, dejar en las manos de una buena persona, de un buen equipo de gobierno, los destinos de nuestra querida Villa Rosario. Ha sido un año especial, especialmente la segunda mitad del año, para adelante, para esta época, cambio en la Argentina, muchas cosas. ¿Qué opinión le merece estos cambios que ha tenido el país? Yo creo que los cambios le hacen bien. Yo soy una persona, ustedes lo habrán visto, nosotros cambiamos la gente, obviamente el equipo de gobierno intenté cambiarlo todo, a veces no dan los resultados que uno pretende, pero los concejales, el tribunal le cuenta, en las tres elecciones que hemos tenido en el 2007, que yo he tenido la suerte de formar parte de la lista, de conversar con la gente, de formar parte del armado del equipo, siempre hemos pensado en los cambios, sobre todo la gente en Villa Rosario, que es la gente que conocemos y sabemos que hay mucha gente capaz, mucha gente potable dentro del partido y que se merece una oportunidad de demostrar. Y también es bueno lo que tuvimos la suerte, como en mi caso, de gobernar, lo que yo digo que el hecho de haber cumplido con la palabra, ¿no es cierto? Es decir, yo dije que iba a estar dos periodos y es lo que tenemos que cambiar los políticos respecto a la gente. Es decir, che, transformemos al político en hombre de palabra como fueron los viejos políticos que venían y decían, esta era mi propuesta y la gente la creía. Entonces, bueno, eso es la confiabilidad que tenemos, más allá de los cambios que tenemos que lograr en la gente. Y si viene gente que cambia, que siempre es bueno, siempre nos hace bien, nos hace bien la alternancia, todo, desde ya, ¿no es cierto? Que necesitas que quede alguien con experiencia porque el aprendizaje siempre te lleva un par de meses y esto a lo mejor se resiente en el movimiento. Pero bueno, Ricardo lo dijo, después de julio, después del triunfo, un poco compartimos la intendencia, no fue un co-gobierno, pero sí yo le daba todo lo que él pedía, todo lo que él necesitaba, conocer toda la información para que él estuviese desde el primer momento tomando las decisiones que querían. Una decisión tranquila, ¿no? Totalmente, totalmente. Algunas cuestiones, ¿no es cierto? Por supuesto pensamos distinto, somos dos hombres con perfiles distintos, en algunas cosas parecidas, en el cariño, el amor, la responsabilidad, pero bueno, ustedes saben bien que tiene otro perfil, pero la idea es continuar trabajando, que Villa siga creciendo. Yo entiendo que con el contexto político favorable que vamos a tener estos años que vienen, estos próximos cuatro años, gobierno nacional sobre todo, gobierno provincial, un más mediador, yo lo vi a Echaretti, al gobernador Echaretti, mucho más mediador y más cerca de los municipios que el doctor de la Sota, que a nosotros, bueno, todos saben, el apoyo que no nos negó, directamente no nos dio en los momentos difíciles. Bueno, entonces esto nos permite otro cambio, el gobierno nacional tan cercano, con proyectos que nosotros ya tenemos iniciados desde hace mucho tiempo, con ingeniero Francechi, que seguramente Ricardo va a poder reflotar y llevar a cabo y comenzar con las cosas buenas que se vienen para Villa, lo que hemos logrado en estos años a través de la FIND, a través de cosas que Villa esté explotando por muchos lugares, explotando de crecimiento, no de mal, y son necesidades que van surgiendo. Nosotros cuando hicimos la planta de agua en el año 2009, a dos años de nuestro triunfo en las elecciones, decíamos que teníamos para 10 años más, y bueno, ya hoy hay que pensar en una nueva planta de agua, que ya la iniciamos, la tenemos la ordenanza, faltan algunas tareas, pero ya proyectando el futuro, y esto es lo que nosotros pretendíamos, de una ciudad que proyecte para el futuro, que la demanda de la gente sea para un crecimiento permanente, imaginémonos que el año que viene va a haber alrededor de mil alumnos en la Facultad de Medicina Veterinaria, que eso nos llena de alegría, porque también con el inicio del edificio propio, con todas las controversias que hubo en medio, que las sabemos y que no las vamos a negar. Pero sí, el objetivo de Villa de Rosario se está logrando, trabajando conjuntamente a través de la FIND, con la cooperativa, con el centro comercial, y esto es lo que yo creo que tenemos que recatar, hemos trabajado conjuntamente con Promesa del Norte, con la gente de la Comisión de Turismo, hoy ente municipal de eventos, que esos cambios a veces no gustaron, pero son buenos, hay que animarse los cambios, yo siempre entiendo que se analiza, no es nada que no se haya analizado, hoy se analizó, y bueno, hoy estamos, y hemos logrado con ese grupo humano tan excelente que tenemos ahí, que nuestra Villa de Rosario esté entre los mejores festivales de la provincia y por qué no del país.